Anson me parece que es el tipo, yo estoy de acuerdo, yo estaba ahí y yo lo vi y primero que en persona se ve mejor que en las videos, en las fotos, considerablemente mejor, empezando por ahí, segundo, la cantidad de espacio que ocupa al lado de los otros, o sea, los ACV como si fuesen 2-12 contra Open, y sobre eso el tipo tiene la forma, y quizás no tiene la condición que tiene de espalda Derek o la condición que tiene de frente Javi, pero me parece que entre la forma que tiene, las proporciones y la condición en la que llegó, pues era suficiente para ganar, yo estoy de acuerdo. Pero más allá de que fuera justo vencedor, que yo opino igual, ¿no crees que para todo el peso que lleva no sorprende visualmente como un Víctor Martínez, un Kekabler, un Kilgit? Es que, claro, estamos hablando de casi 140 kilos en tarima. El peso 3-0-5 creo que fue, ¿no? En tarima. Claro. Eso es lo que pesa la gente en off-season. Claro, o sea, pesa una auténtica salvajada y visualmente, sí, es muy grande, es alto, pero a mí no me transmitía que tuviera esa densidad tan masiva como un Fingit, como un Víctor, como un J. Calder. Bueno, dos cosas. Uno, lo que está diciendo sí es verdad, si estoy de acuerdo. También yo no sé si lo has visto en persona, él es alto, pero alto, alto. No, en persona no lo he visto. Él mide, ese tipo mide por lo menos 6'1", que es como 1'85". Él es bien, o sea, es bastante más alto que yo. Sí, es muy alto. Y sobre eso el tipo es alto y es así. Creo que mucho de ese look que no tiene todavía, o esa densidad, eso es algo que creo yo, de esa densidad que todavía no se le ve, es porque él no tiene nada haciendo esto. Samsung no tiene ni 10 años. Ya, lleva muy poquito. Lo que pasa es que el tipo se ha metido 100 kilos en 5 años, o sea, algo así, una locura. Sí, sí. Entonces, yo no sé si es algo para tomar en cuenta, de que ustedes lo deben saber mejor que yo, pero sí es verdad, es algo que yo sigo. Por lo menos a Javi tú lo ves y Javi parece que está hecho de granito. Sí. O sea, parece que lo vas a tocar y el tipo suena. ¿Entiendes? Yo sí creo que tiene mucho que ver. El tiempo levantando. No lo sé, capaz estoy hablando desde la ignorancia, pero es lo único que veo. Sí, que le falta esa madurez. Esa madurez muscular, como que ese look así como una piedra, como Javi. O como se ve Derek de espalda, que ves al tipo de espalda impresionante también. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo aquí vi, y lo vi desde el Arnold Classic, que sí tuvo mejorías en el Arnold Classic. Y dando explicaciones, Tyler Mannion, ahí en por qué le ganaba a Javi a Samson, en casi todas las poses le estaba ganando, ¿no? Por la condición de Javi. A pesar de que Samson tenía muy buen tamaño y tiene muy buenas formas. Que yo para nada desestimo a Samson, ya lo digo. Para nada. Pero claro, en este Misterio Olimpia yo lo veo, y claro, en los streamings, desde luego, que no es para nada como en persona. De hecho, yo mandé mensajes a gente que estaba ahí en el Misterio Olimpia y les preguntaba, oye, ¿qué tal habéis visto a Samson? Y me contestaban, yo le he visto ganador. Le he visto ganador. Aunque el punto de Javi sea muy bueno, aunque esté muy rocoso, es que la presencia que ha tenido Samson aquí en este Misterio Olimpia, yo lo he visto superior. Y luego, cuando salieron también con las explicaciones de por qué había ganado Samson y Javi, yo creo que esas explicaciones no fueron las más correctas, ¿sabes? Como que te engañaba un poco el tema porque, comparadas con el Misterio Olimpia, no tenía mucho que ver. Perdón, con el Arnold Classic no tenía mucho que ver. Entonces, tú decías, ha ganado por esto, pero luego en el Arnold me dices otra cosa. O sea, creo que para mí es un Misterio Olimpia bastante válido porque tiene un tamaño brutal, porque es impresionante y tiene unas formas muy bonitas. O sea, la forma que tiene Samson en el físico, tú ves las piernas y las piernas son de las más estéticas que hay. Vas en la parte de arriba, aunque tenga el dorsal un poquito alto, pero también es un físico muy agradable. Oye, pero más allá del físico, Luis, ¿no crees que como embajador de culturismo, con todo el revuelo que ha habido, que si lo ha preparado la mujer, que si lo ha preparado el Michael, que si tal, ¿no crees que ya desde el principio está patinando este hombre con esas cosas? Porque es que los embajadores que hemos tenido de culturismo, Jake Kallner, Phil, siempre son auténticos señores. Y llevamos una racha que no se queda ahí un Olimpia fijo, que no termina de representar el culturismo que, por lo menos con el que yo he crecido, el que a mí me ha gustado. Y a mí la verdad que eso me entristece un poco, tío. Sí, y aparte, fíjate, hemos tenido una figura como la de Cebam. Que no es del culturismo, es de clases, pero que ha ejemplificado una conducta. Y esa conducta de Mr. Olimpia, ostras, que ha sido impecable. No se le puede decir nada a Cebam en ese aspecto. Entonces, que haya polémicas con los campeones, yo creo que siempre hay. Pero ya tuvo con Milo, ha tenido ahora con este Shadow Coach o no sé qué cosa. Y bueno, de verdad que no es empezar con buen pie. Yo creo que en estos casos, sobre todo cuando eres la figura más representativa de lo que es el culturismo, es permanecer un poquito más en la sombra, aparecer cuando tienes que aparecer y poco más. Totalmente. Y yo creo que es lo mejor que puede hacer Samson en este momento. ¿No os parece? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero claro, ahí está. Todos queremos, y yo en este caso, como miembro de este mundillo, a mí me encanta, y por mi forma de pensar y mi forma de ser, a mí me encanta, me encanta un embajador como ha sido Jay Carler. Cebam es impecable, es chapo, me quito el sombrero por la imagen que da de cara a nuestro deporte. Pero es que si realmente somos un deporte, eso no se puntúa encima de la tarima. No debería puntuarse encima de la tarima. Entonces ahí es un poco el conflicto interno, no decir, sí, pero no, ¿sabes? O sea, sí, a lo mejor gana, pero no me gusta que gane porque prefiero que pertenezca a este que hace mejor de embajador. Entonces es un poquito la contradicción que tenemos nosotros mismos de decir, oye, entonces, bueno, y de lo que comentas, Luis, de Sansón, que no ha empezado, ¿era él o Heidi? Y pues han dicho, no, Heidi no, se lo damos a Sansón. Es que también el tacto que tuvieron con Heidi en la rueda de prensa, preguntarle por su situación política en Irán, oye, creo que es una de las preguntas más indecorosas que ha habido en este Mister Olimpia. Y ya deja entrever que eso también puede influir. Quizás, quizás, bueno, solo… No, quizás, quizás no, influye directamente. Quizás no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!